En este video, vamos a conectar BOMAP 7.3 o superior a NinjaTrader 8. Asegúrese de que tanto NinjaTrader 8 como BOMAP 7.3 o superior ya estén instalados en su computadora. Si utiliza datos rítmicos o se cuje, es posible conectarlos a BOMAP y usarlos. Lo cubriremos en otro video. Haga clic en el enlace de la descripción para verlo. El primer paso es establecer una conexión. Necesitamos asegurarnos de que el adaptador para NinjaTrader esté instalado. Para ello, ve a Configuración y, a continuación, Administrar Plugins. Asegúrese de que el complemento NinjaTrader esté instalado. Si aún no tiene instalado el adaptador, desplácese hacia abajo para encontrar la lista de adaptadores que no están instalados e instálelo. Si tuviera que instalar el adaptador, reinicie BOMAP. Si no te gusto, puedes continuar. Ahora, después de comprobar que tenemos el plugin instalado, establezcamos la conexión. Haga clic en Conexiones, luego en Configurar y agregue una conexión. En la ventana desplegable de la plataforma, seleccione NinjaTrader. Habrá una lista de instrucciones sobre cómo conectarse a NinjaTrader. Los cubriremos. Ahora haga clic en Aceptar. Vuelve a Conexiones en la parte superior izquierda y selecciona NinjaTrader. Abramos Ninja y asegurémonos de que esté conectado al mercado en vivo. A continuación, importe el script BOMAP Ninja adecuado. Para ello, seleccione Herramientas, luego Importar y el complemento Ninja Script. Encontrará el script BOMAP Ninja en su unidad C local en BOMAP y luego NT. Seleccione BOMAP Ninja Indector. Ya he importado el script Ninja, así que pasemos al siguiente paso, que es abrir un nuevo gráfico Ninja. Para esto, seleccione Nuevo, luego Gráfico, y seleccionaremos aquí el SANPE Mini y abriremos un gráfico simple de un minuto sin ningún indicador. Haga clic en Aceptar. En el nuevo gráfico, haga clic en el icono del indicador. Desplácese hacia abajo y haga doble clic en el indicador BOMAP. Asegúrese de que esté agregado a la sección configurada y haga clic en Aceptar. BOMAP debe rellenar autópticamente el gráfico. Si se le solicita que seleccione una cuenta adecuada, hágalo. Tenga en cuenta que el mercado en vivo debe estar abierto y debe producirse una marca para que se abra un BOMAP. En el caso de que BOMAP no haya llenado el gráfico, vuelve a tu gráfico Ninja y pulsa F5. BOMAP rellenará el gráfico. Si desea agregar otro símbolo a BOMAP, abra otro gráfico en Ninja y agregue BOMAP como indicador a ese gráfico. Verás que se abrirá otra pestaña con ese instrumento en BOMAP. Tenga en cuenta que si tiene una suscripción de datos de nivel 2 en Ninja Trader, BOMAP solo mostrará 10 niveles de profundidad de la mejor oferta y demanda. Si tiene una suscripción de datos de nivel 1, solo verá los datos de la parte superior del mercado en BOMAP, lo que significa que solo verá la mejor oferta y demanda. Estos dos gráficos están completamente sincronizados, lo que significa que si opera a través de BOMAP, verá todas las órdenes en Ninja y viceversa.